Buenas noches amigos, mi nombre es José Antonio Nevarez Cervera, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor aquí en el Estado de Yucatán. Y bueno, el día de hoy quisiera yo hablarles referente a la diferencia que hay entre una queja y una denuncia. Pasa que se confunde muchas veces este tipo de concepto, cuando hago una queja, cuando hago una denuncia. Bueno, pues una queja precisamente cuando nosotros vamos con un proveedor de productos o servicios, adquirimos un producto o un servicio y este producto no cumple con la calidad, no cumple con lo ofrecido, no cumple con las condiciones con las que se firmó un contrato, en ese momento nosotros pues no estamos satisfechos y tenemos la instancia de la Procuraduría Federal del Consumidor en el área de servicios precisamente, es donde uno puede acudir para efectos de poner una queja, en la cual se recibe la queja antes de o durante este procedimiento, tratamos de contactar al proveedor de este servicio o producto para ver si se puede conciliar, si se puede solucionar, de no ser posible, erradicamos la queja, notificamos al proveedor y ponemos una fecha de audiencia para efectos de que vengan proveedor-consumidor y haya una audiencia conciliatoria. El objeto de este procedimiento, como acabo de mencionar, es conciliatoria, es tratar, apelamos a la voluntad de las partes, tratar de que el consumidor como el proveedor, pues haya un ofrecimiento por parte del proveedor para ver si se puede conciliar. Y esto puede ser una primera audiencia, una segunda o hasta una tercera audiencia que se dé. En el caso de la denuncia, bueno, la denuncia genera un procedimiento a nuestro departamento de verificación. La denuncia puede ser anónima o puede ser también con los datos de la persona que se está quejando. Importante señalar la dirección, obviamente, de este proveedor que está incurriendo en un comportamiento o en prácticas comerciales no buenas, negativas. Y, obviamente, pues da la referencia de qué es la práctica que está generando este descontento. Puede uno no ser directamente el consumidor para esta denuncia y esto se canaliza a través del 01800 468 8722 o vía correo electrónico denunciasprofeco.gov.mx. También puede ser directamente aquí en la delegación. Aquí en Mérida estamos en la calle 49, número 479, letra A, por 54 y 56 centro. Y, bueno, después de esta denuncia, cuando nos llega por el sistema, nosotros mandamos a nuestros verificadores precisamente para verificar, constatar que se esté todo dando de una manera correcta, apegada a la Ley Federal de Protección al Consumidor y también puede ser apegada a la norma oficial mexicana en el caso de productos o de servicios que así lo requieran. Les comento, durante todos estos procedimientos, los principales objetivos, así como el de la queja es la conciliación. En el caso de las verificaciones, el principal objeto de estos es, obviamente, la regularización. Para mayores informes de todo esto, pueden visitar nuestra página que es www.profeco.gov.mx y también estamos en la página www.consumidor.gov.mx donde pueden encontrar desde números, nombres, hay bases de datos de proveedores, el programa Concilianet, que es un programa donde ya hay proveedores previamente inscritos, donde se pueden hacer conciliaciones más rápidas y, bueno, toda la información pertinente respecto a lo que es la Procuraduría Federal del Consumidor como institución. Yo, por mi parte, les doy las gracias, vamos a estar en contacto. Y el teléfono de aquí de la delegación, aquí en el Estado, es el 923-2323, a sus órdenes al público abiertos de 8.30 de la mañana a 3.30 de la tarde. Por mi parte es todo y gracias por dejar de entrar con ustedes.